A través de talleres y socializaciones con la comunidad, el área arqueológica de Consol busca que en Puerto Boyacá se conozca su historia y patrimonio. Es una experiencia de sistematización para la creación de un museo gráfico que gracias a las exploraciones arqueológicas asociadas a la Ruta del Sol y las experiencias de vida de los habitantes del municipio en Puerto Boyacá, queremos crear un museo. Reconstruir la historia de Puerto Boyacá teniendo en cuenta los aportes de sus mismos habitantes hace de este proceso una actividad relevante en donde los recuerdos son los más importantes. Proponemos un tema central para cada uno de los encuentros y a través de él desarrollamos diversos recuerdos o ejes de memoria. Para el día de hoy estamos tratando de indagar sobre los personajes históricos del municipio. La esencia de hoy, ¿qué es Puerto Boyacá? No lo sabía nadie, pero lo estamos construyendo a partir de la parte histórica antigua de nuestros ancestros, arqueológicamente, a la parte social de la fundación de nuestro municipio, los colonos y la historia actual. Durante esta charla conocimos a Milton Borrero, habitante de Puerto Boyacá. Él y su familia aportaron a la fundación del municipio. Me interesa porque siempre me ha gustado la parte histórica de nuestro municipio, ya que los padres míos son fundadores del pueblo, de las primeras familias que llegaron a poblarlo. El que una empresa como la Ruta del Sol se interese por los municipios, por donde va pasando, es bien importante porque recrea la historia de nuestra gente, nos une como comunidad. Con el fin de reconstruir la historia del municipio y crear juntos el Museo de Puerto Boyacá, estas reuniones se realizarán todos los viernes a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento.